En las últimas horas, las fuertes confrontaciones que se han registrado en zona rural del municipio de Toribío deja hasta el momento una población con mucho temor. Pues fueron durante varios minutos que las tropas del Ejército Nacional se enfrentaron a las disidencias en zona rural de Toribío, en dos veredas. Tal fue así la situación de orden público, que se suspendieron algunas actividades académicas que a esa hora se desarrollaban y los habitantes prefirieron resguardarse en sus viviendas. Momentos de pánico, temor, terror, sintieron los habitantes de las veredas San Diego y La Cruz en zona rural del municipio de Toribío. Momentos que se presentaba esta situación que alteró el orden público. La tranquilidad de los habitantes que a esa hora se encontraban en las veredas tuvieron que resguardarse de inmediato en sus viviendas para evitar cualquier situación que habría podido desenlazarse con la muerte de un civil o de un niño, un menor de edad que a esa hora se encontraba en las calles de las veredas. Fue tal el ataque o la confrontación mejor que muchas actividades que a esa hora se desarrollaban normalmente tuvieron que suspenderse. Hasta el momento el Ejército Nacional no ha entregado reporte de esta situación que se presentó en zona rural del municipio de Toribío, en el nororiente del Cauca.